¿Qué tal barristas? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente. En estas cápsulas jurídicas tenemos en esta ocasión un amigo, el gran Jorge Cervantes Martínez, él es el coordinador de la Comisión del Derecho de Trabajo. Platícanos cómo va el proceso legislativo de la reforma laboral secundaria, ¿verdad? Que sepan nuestros amigos televidentes que ya existe la reforma constitucional que ya se llevó a cabo y dieron un plazo hasta el 26 de febrero de este año para llevar a cabo la reforma secundaria. No se concretó, el Congreso particularmente la Cámara de Senadores no lo realizó. Y sí se presentaron tres iniciativas, la del PRI, la del PAN, la del PRD. Existe un proyecto de dictamen que se hicieron con esas tres iniciativas y una cuarta iniciativa del senador Encinas y se encuentra hasta este momento detenida la reforma y se pretende realizar una serie de foros por parte del Senado para un parlamento abierto, una sesión en el norte, otra en el centro y sur, y tal vez alguna última aquí en la Ciudad de México y que con eso dar la oportunidad de escuchar todas las otras voces. Bueno, sí, hay que escuchar todas las voces. Me parece bien que tú eres el experto, pero oye, dijiste el 26 de febrero, eso ya tiene rato. ¿Qué pasó? ¿La barra se pronunció al respecto? Bueno, sí, y me gustaría precisar lo siguiente, y sobre todo para que quede muy, muy bien claro, no se trata de una reforma integral de la letra del trabajo, es una reforma sobre la impartición de justicia. Es el cambio de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje para que ahora los poderes judiciales, federales y locales los lleven a cabo. Y sí, efectivamente, la barra derivado del Congreso que se realizó en San Cristóbal de las Casas, en la comisión hice el planteamiento, la propuesta, para que la barra presentara un amparo por omisión legislativa y también omisión del Ejecutivo. La comisión, los miembros de la comisión acordaron que estaba de acuerdo esta sugerencia. Se subió al Consejo y el Consejo consideró también conveniente y es un litigio que se está llevando, un litigio estratégico que se está llevando actualmente. Se presentó una demanda de amparo por parte de la barra mexicana Colegio de Abogados y actualmente se está llevando a cabo con el propósito de que se cumpla con el Estado de Derecho. Es decir, si marcaron un plazo determinado para que el Congreso emitiera la reforma secundaria, que se cumpla con el Estado de Derecho. No traje la moneda, porque yo aquí estaría echando el volado. Tu pronóstico, si saldrá en esta legislatura, justamente lo que estamos platicando. Hay dos síntomas por los cuales sí me podría comprometer en lo personal, por supuesto, no a nombre de la comisión. Y son dos síntomas. Uno de ellos es que el Senado está realizando estos foros, va a realizar estos foros y que en breve saldrá la convocatoria de ello. Entonces, eso es un aliciente para que efectivamente se escuchen otras voces, a pesar de que ya está totalmente diagnosticado el tema y ya se sabe de dónde están mal los asuntos y dónde están los problemas de la impartición de justicia. Y el otro es de que también recientemente el Consejo de la Judicatura acaba de acordar la creación de una unidad para la implementación de la reforma en materia de impartición de justicia laboral. Entonces, creo que se junta el hambre con la hora de comer y que el tercer elemento sí creo que después de las elecciones vaya a haber un periodo extraordinario de sesiones, no nada más por el tema laboral, sino los otros temas que están pendientes, que a lo mejor son de igual o mayor importancia que la reforma. Qué bueno que la barra tomó cartas en el asunto y gracias Jorge por participar en estas cápsulas jurídicas. Al contrario, felicidades. Barristas, ya escucharon.